Desde hace un año se inició el proceso para declarar refugio de vida silvestre en las montañas de La Danta, una zona de 24.000 hectáreas en la cadena Nombre de Dios, compartida por los municipios de Jutiapa en el departamento de Atlántida y Olanchito en Lloro. Ahora esta reserva espera que el Congreso Nacional la eleve a categoría de Patrimonio Nacional. ¿Cuál es el propósito de esto? Crear espacios donde se pueda conservar las fuentes de agua, que sabemos que es un vital líquido para toda la subsistencia humana. En este caso estamos hablando de más de 20 microcuencas que hay en la zona, que abastecen a más de 100.000 personas. De esta manera estamos hablando de más de 24.000 hectáreas, donde hay una diversidad de especies en el área, podemos hablar de mamíferos, reptiles, aves, lo cual también crea como que dice una protección legal para toda esta zona buscosa. Debido a que se han encontrado avistamientos de danto, las comunidades decidieron honrar a esta área ecológica con su nombre. Aquí también conviven otros animales silvestres en peligro de extinción. Sabemos que hay representatividad de esta especie dentro del área, también hay otros mamíferos como el jaguar también dentro de la zona, ellos identificaron la especie de la danta, entonces parte de eso es que ellos se integran en los procesos de declaratoria de esta nueva área protegida. ¿Los límites que va a contemplar esta área? Están, como que dice, colindando después del parque en nombre de Dios, va a estar ubicado entre lo que les mencionaba, un 40% digamos en Jutiapa y el 60% en Olanchito, entonces también ya se ha trabajado con la gente de las municipalidades, porque ellos serían los comanejadores de estas áreas. Considero que nadie debería de oponerse a este tipo de proyectos, y vamos a contar pues en este caso con un refugio de vida silvestre acá en la zona, aquí a los alrededores de Pico Bonito y en nombre de Dios. Las autoridades siguen trabajando para agotar todos los procedimientos establecidos y así dejar una nueva zona protegida saneada en el litoral atlántico. Ellos hacen una labor de campo para delimitar la zona, para establecer la categoría, para socializar con las diferentes comunidades, para verificar el tema de la tenencia de tierra, entre otros, y se da todo ese proceso donde se dan las publicaciones, se dan los anuncios, por si alguien tiene alguna impugnación también sobre la declaratoria de la misma, y todo ese proceso el ICF se ha encargado y pues nosotros nos toca ahora la tarea en el Congreso Nacional, presentar el proyecto y lograr esta importantidad declaratoria. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, informó Luis Lemus.